Para que lo miren en acción, Ferzo. Ok, Lupe, esta miren 39 pulgadas, un metro. Lo mismo, la ventana. Eso es lo que se ve. Esto es para allá. Esto es esto. Tengo una pregunta, Lupe. Si nos rompe esto. Si nos rompe todo esto. Es va a parecer como esto en el fondo. La roca está estando. Entonces, les tendremos que hacer un pequeño cajón. El cajón ya está construido. Te da una opinión. ¿Quieres que nos desplieguemos? ¿Quieres que nos desplieguemos? ¿O